Los cesarenses pueden inscribirse hasta el próximo 22 de septiembre para estudiar en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de manera virtual en 5 tecnólogos y 11 especializaciones tecnológicas de acuerdo con la última convocatoria lanzada por la entidad. Los interesados pueden ver la oferta en www.senavirtual.edu.co y pulsar clic en titulada. Para inscribirse pueden acceder a www.senasofiaplus.edu.co y seleccionar la opción carreras virtuales. El director de formación profesional del SENA, Farid Figueroa, explicó al respecto. Dentro de la oferta hay 5 tecnólogos en temas como negocios internacionales, gestión logística, gestión de mercados, producción multimedia y análisis y desarrollo de sistemas de información. También 11 especializaciones tecnológicas en temas como gestión del talento humano, seguridad de base de datos, manufactura, laboratorios de ensayo y investigaciones de mercados, planeación tributaria y asistencia técnica agropecuaria, entre otros. Los programas de formación que ofrece esta convocatoria responden a necesidades específicas del sector productivo nacional, lo que quiere decir que las competencias que adquieren los colombianos que cursan estas formaciones son necesarias en las empresas y al graduarse tendrán más posibilidades de encontrar un empleo digno. Las personas que decidan acceder a esta oportunidad podrán estudiar a cualquier hora del día, todos los días de la semana, y tendrán acompañamiento constante de un instructor del SENA. Los tecnólogos ofertados tienen una duración de un año y medio, mientras que las especializaciones tecnológicas tienen seis meses de duración. Las personas que se escriban y pasen los filtros iniciarán clases el 22 de octubre. Los requisitos para acceder se publican en cada programa de formación en la página www.senavirtual.edu.co.